Música Hubo extraño a mi tierra querida Esa gente que me dio crecer De pequeña llegaba a la escuela La primaria solo terminé Porque tuve que trabajar diario Por la culpa de un falso creer Música Si pensado que había fracasado Lo contrario yo les demostré Mis hijos salieron adelante Con esfuerzo y con fe superé Se merecen una vida digna El ejemplo ya se los di Música La nostalgia me invade en mi pecho Una lágrima siento rodar Al pensar que enfrenté varios retos Todos fuertes como un huracán Pero soy una madre guerrera Con trabajo lo pude lograr Y va un saludo Para todas las madres guerreras de México Especialmente para Paula Morán Nava En Cancún, Quintana Roo Siempre pa' delante Puro Calúa Si uno quiere seguir avanzando Uno mismo se va a levantar Ignorar a esos pobres cobardes Y buscar otra oportunidad Por eso ahora disfruto la vida Porque pronto se puede acabar Música Si pensaron que había fracasado Lo contrario yo les demostré Mis hijos salieron adelante Con esfuerzo y con fe superé Se merecen una vida digna El ejemplo ya se los dijer Música La nostalgia me invade en mi pecho Una lágrima siento rodar Al pensar que enfrenté varios retos Todos fuertes como un huracán Pero soy una madre guerrera Con trabajo lo pude lograr Música 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 Música